Clase número 4 y estamos en composición musical, ya mi joven hizo la tarea, aquí Andrés Toro y a partir de hoy 27 de julio año 2009 en Bogotá, Colombia, ya este joven es autor y compositor Los arreglos musicales de Ricardo Gracia Salas, profesor de música Dice, 1, 2, 3, 4 Te dejé pero ya la embarré